La noticia se conoció en las últimas horas y tiene que ver con la provincia de Corrientes y la provincia del Chaco y que nos une, además de tradiciones, afectos y tantas cosas, el puente Chaco-Corrientes. Exactamente, porque se conoció la resolución otorgada por parte del juez Julián Flores para su libre circulación, para que toda la gente pueda circular por el puente interprovincial. Tiene una serie de obligaciones a aquellos que quieran circular por el puente Chaco-Corrientes y también le aplica a treintes, en este caso al titular del Poder Ejecutivo de Corrientes. Hoy elaboramos un informe, lo compartimos a continuación. Estamos ubicados enfrente de lo que es el juzgado civil y comercial número 21. Su titular, el doctor Julián Benito Flores, en las últimas horas ha dispuesto, a través de una resolución y ha hecho lugar, en este caso, al habeas corpus colectivo y ha dispuesto y ordenado que se garantice la libre circulación por el paso interprovincial del puente Chaco-Corrientes. Su señoría ordenó que la medida deberá cumplirse con la observancia de las medidas de prevención para el coronavirus y otras enfermedades respiratorias emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, expresó en su fallo. Por otra parte, hay que decir y manifestar que lo dispuesto por el doctor Flores remarca que se deberán aceptar como válidos los jizopados realizados en laboratorios, instituciones públicas y o privadas las que tendrán vigencia dentro de los quince días de practicadas. Por último, hay que decir que su señoría manifiesta que para la habilitación de permisos se va a llevar a cabo en tiempo informa y atentos a este dato. El doctor Flores ha resuelto también que en caso de y ante el incumplimiento de esta resolución se van a aplicar sanciones, las que fijen precautoria y prudencialmente en principio en la suma de 100.000 pesos por cada día de demora y atentos a esta parte del párrafo, haciéndose personalmente responsable al gobernador de la provincia de Corrientes, que es Gustavo Valdés. Es la noticia del día. Si es noticia, está en Somos Chacos.